¡El Tingo! Que si tú quieres que te enseñe a caminar, sigue mi pasito, copia mi compás Que si tú quieres que te enseñe a gozar, entra en mi cuartito que te voy a enseñar Y yo cantaré, yo cantaré, esta cumbia buena que te va a enloquecer Y tú bailarás, tú bailarás, la danza de la luna que te va a enamorar ¡Sala! Goza, goza, toda la noche, baila, baila, esta es mi cumbia Goza, goza, toda la noche esta cumbia Goza, goza, baila, baila Goza, goza, toda la noche esta cumbia Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Dale, dale, dale! ¡Revienta la baila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda, mamita! Y yo soy así, yo tengo vicio y las venas, yo tengo cumbia en el alma Y un amor que me extraña, yo soy así Yo tomo coca con vino y no me importa el destino Si no sepa que vivo Goza, cumbia y cerveza Me pone loco de la cabeza Goza, cumbia y cerveza Toda la noche de fiesta en fiesta Goza, goza, goza Para mi chica bonita, baila la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ay, los míos! ¡Ale, Julio! Eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Y las palmas arriba Ven, dime que me gusta ¡Vamos, vamos, vamos, arriba, arriba! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Dicen, te quiero, te quiero, mi amor Dicen, te amo con lo que aplasó Pero tú lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen, te quiero, te quiero, mi amor Dicen, te amo con lo que aplasó Pero tú lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón